Tengo otra polémica, otra pelea, pero que llevan años. Si yo les hablo de Gisela Gallardo y María José López, ¿qué se les viene a la cabeza? Un versus de aquellos. Un versus de aquellos que tuvo un nuevo episodio. Con él y con 3.000 hombres más, como dijo Lacotelo. Exactamente. El viernes pasado a María José López, presuntamente le habrían hackeado su cuenta de Instagram. Le pusieron algunas fotografías. Ahora, el tema es que su archirrival, no se quedó calladita, y en su cuenta de Instagram puso una foto burlándose y diciendo que no le creía todo esto. Uno más de los capítulos de esta rivalidad, que lo vemos en la siguiente nota. Es una disputa que lleva años, una verdadera guerra entre dos guapas, María José López y Gisela Gallardo, quienes se vuelven a enfrentar luego del presunto hackeo, del que habría sido víctima la mujer del Mago Jiménez. Estas fueron las imágenes que comenzaron la polémica. Fotografías que fueron colgadas en la cuenta de Instagram oficial de María José López a manos de un desconocido. Publicaciones que rápidamente se viralizaron en la web y que no hacían más que burlarse de la modelo. Pero la bomba estallaría horas después, cuando Gisela Gallardo, mujer de Mauricio Pinilla, publicó esta imagen en su propia cuenta de Instagram. Una fotografía de un gracioso chimpancé, pero que venía con una especial y dirigida a la Yenda, que decía, cuando psicopateas a los demás y se te publica la foto sin querer, no te queda otra que hacer como que te hackearon la cuenta. Es posible que te hackeen, ahora yo creo que es mucho más sabroso a la realidad que tiene en ella, que histórica, que partió hace muchos años y que seguramente nunca va a terminar. Yo creo que ahí quedaron heridas que no van a psiquiatrisas jamás. Entonces, yo creo que está muy pendiente también una de las otras. Puede ser que se la hayan hackeado, todo puede ocurrir. Lo que pasa es que del otro lado no le van a creer, eso sí es seguro. Es normal que uno sospeche, que es que tiene toda la razón también, toda la maldad, pues si ya estuvo en medio ahí con... El Rey León estaba ahí, pues. Yo hubiera puesto una foto del Rey León así, y ahí se hubiera sido mejor al final. Era el nuevo capítulo de una verdadera guerra que estas dos mujeres han protagonizado en los últimos años y que tanto ha dado que hablar. Rivalidad que tiene como inicio el ya legendario episodio del Rey León, cuando Pinilla le fue infiel a su mujer con la mediática María José López. María José, queremos saber sobre lo que dijeron hoy día en un programa de televisión que todavía ya estaba en el carrete que hizo Mauricio Pinilla en su casa. Yo no estoy en ninguna parte, ya lo dejé bien claro, estaba mi hermano ahí. Yo sé que estaba ahí, yo no voy a hablar porque no me interesa seguir apareciendo en pantalla, por favor, déjeme tranquila. ¿Y por qué estaba tu auto en el departamento Mauricio Pinilla? Porque lo tenía mi hermano. ¿Y qué hacía tu hermano con tu hermano amigo Mauricio? Ya, ¿sabes qué? Córtala. ¿Tu hermano amigo Mauricio? Sí, amigo de todo. Oye, qué onda. ¿Qué haces tú con la esposa Mauricio en este momento, con Gisela? Gisela, ¿por qué estás con María José? Conversando de... Estamos aclarando unas cosas y punto. Lo único que puedo decir es que la Cote no estaba y nada más. Efectivamente, yo fui a un hotel porque Mauricio me llamó, me llamó, me llamó. Llego allá, esto era un carrete, me devolví, chao, que se fuera a la... Era yo quien estuvo con ella esa noche, pero la señora López, a quien le corresponde dar las explicaciones pertinentes a su marido y no a mí. Y además, como dice el dicho popular, un caballero no tiene memoria. Un caballero no tiene memoria. ¡Volví, bolví, bolví, bolví! Un enfrentamiento entre estas dos guapas mujeres que hoy vive un nuevo y polémico episodio. A diez años de uno de los mayores escándalos de nuestra farándula, Gisela Gallardo y María José López continúan enfrentadas. Y hoy, a través de las redes sociales. Cuando tu gran instrumento de relación con la gente es tu Instagram y siempre muestras, por ejemplo, tu casa o cómo has cambiado físicamente o lo que no te has puesto o lo que sí te has puesto, creo que es inevitable. Va a pasar, es un tema de tiempo, que alguien juegue con eso o con un meme o que te hackeen. Hay siempre ironía, hay siempre algo que se tira soslayadamente y, bueno, le pone harto condimento a la relación de ella, porque también se meten los maridos y Mauricio Vinínez también se metió ahora. Entonces, yo creo que no va a terminar nunca. Y es que han sido precisamente las redes sociales uno de los motivos de enfrentamiento entre estas dos mujeres en los últimos años. Luego que Cote López deslizara que la mujer de Pinilla hacía lo imposible por imitarla. Puedes seguir desprestigiándome por atrás como lo has hecho hasta ahora. No cambiará la persona que soy. Soy tal cual me ven. No necesito mostrarme santa como tú. Si supieran que detrás de esa cara bonita hay alguien tan pobre. Estas eran algunas de las palabras que María José López le dedicó, aunque sin nombre, a su archienemiga. También a través de las redes sociales. Un mensaje que no terminó ahí y que sumó más y más argumentos. Me casé con 17. ¿Quién tuvo más hombres, crees tú, antes de casarte? Y yo nunca estuve con un hombre casado ni pololeando. Que lo tuyo no se sepa es otra cosa. Mi único horror, lo saben todos, fue con alguien soltero y yo de 17 años. Sus historias estuvieron tristemente enlazadas. Hicieron noticia en el año 2007 y una quedó como la oficial, mientras la otra obtuvo el rótulo de amante. ¡Stop! Ya viene la retrofarándula presentada por Andrés Cañuelet. ¡Ya volvemos! Y ya viene la elections. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mojas cambia to the empty house house. ¡Suscríbete!